¿Cómo está la venta? Me hablaban de la ABL No solamente de los precios de por mercado Contanos Y el ABL vino ahora 90 mil pesos porque cada tres meses aumenta Ahora vamos a ver con el tema de la inflación Si sigue aumentando porque Se va Yo acá, una propiedad De un vecino Que es casa de familia Los mismos metros, las mismas Alturas y todo, paga La mitad, nosotros porque somos negocios pagamos el doble, no sé por qué siempre, siempre pagamos el doble ¿qué haces viejo el pelado te habla? ¿aumenta más la ABL que los precios de la comida? encantado, ¿cómo te va? ¿aumenta más la ABL que los precios de la comida? claro, ahora este mes es el tercer mes que hay que pagar a 90.000, 89.000 y pico de pesos pero dicen que para el mes que viene viene ciento y pico, vamos a ver que van a que van a hacer ¿y a vos qué te parece, bien o mal? vamos a ver a ver esto suma todo con el incremento de la luz, que acá hace dos meses pagábamos 400.000 pesos ahora pagamos 1.600.000 y no sé lo que va a pasar este mes porque todavía no vino, vence el 24, 25 pero una locura, vos imaginate que tengo el sueldo de 3 empleados yo abro la persiana y tengo que poner 150.000 pesos, abro la persiana mirá lo que te digo, con 9 empleados los gastos de luz gas, teléfono y todo lo que sea impuesto nada más, ¿no es cierto? aparte de los IBE que son brutos que son otra cosa, ¿no? César, a mí un punto que me preocupa que es el empleo ahora vamos a los precios de góndola y todo eso que es súper interesante a mí porque si la actividad económica no se recupera el empleo va a ser un problema si se recupera, no vos tuviste que se santear personal a checar horarios, algo en este tiempo o no? no 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 porque, ¿qué pasa? nosotros acá en este supermercado llegamos a ser 21 personas hoy somos 9 empleados y 5 10 empleados y 5 de la familia ¿sí? que están mis hijos vienen a dar una mano cada uno tiene su trabajo ¿no es cierto? pero hoy en día no no podés tomar yo necesitaría a veces gente yo hace muy poco gracias a los canales conseguí gente porque ya te digo tengo ponele pusimos aviso no venía nadie no conseguís ¿cómo, cómo? vos ponías aviso para que vaya gente a trabajar y no iba nadie no ven nadie pero nadie nadie ni a preguntarme cuánto pagaba nada o sea vos ofreciste laburo durante para, para esto es brutal boomerang perdoná vos ofreciste laburo durante cuánto tiempo 3 meses 3 meses ¿laburo de qué? cajero, repositor, qué? carnicero verdulero repositor en 3 meses y tuve ¿cuándo fue esto? ¿cuándo fue esto? hace 3 meses hace 3 meses hace en diciembre diciembre ¿y cuánta gente entró a diciembre, enero con el currículum? 2 personas 2 y si yo te digo la persona que entró entraron 2 una de las personas tiene 72 años mirá vos Esteban ¿sí? carnicero no hay no hay no hay venía un carnicero porque ¿qué pasa? tuvimos dos o tres canales que nos dieron una mano y me dejó pasar el aviso ¿no? a ver si podía conseguir por eso cortamos el el día ese al otro día me llamaron 400 de Mar del Plata de Ushuaia le dimos esa agronomía yo veo en las marchas que toda la gente dice que no hay laburo en las marchas vi de los piqueteros y dicen que no hay laburo bueno ese es otro tema que yo no me voy a meter porque la otra vez hablé estaba otra gente y terminé de hablar a la hora me vinieron dos inspecciones mirá vos a hacer un relevamiento de extranjero te lo juro por mi nieto menos mal los chicos tan anotados tan registrados hace muchos años que viven un relevamiento de extranjero a ver ilustrame porque me pierdo como relevamiento de extranjero si claro vinieron a tomar los datos a ver si tenía gente extranjera trabajando como se pensaban a lo mejor que era mochino o algo por el estilo en los supermercados toman gente hay gente extranjera hay venezolanos hay peruanos y y y vinieron a hacer un relevamiento a ver si estaban este si tenían documentación y a los que parecían importados también le tomaron los documentos y a los que eran medio rubios no pero bueno eso fue porque yo dije algo en el momento ese y si si fue así y ahora conseguiste gente para que labure o no o seguís sin conseguir si 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 tengo 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 ah ocupaste entró ya te digo entró este señor ah si si ah contrataste pará pará contrataste al viejo de 72 viejo con cariño lo digo fenómeno lo contrataste si 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 mira un fenómeno el viejo un fenómeno como labura si de 10 carnicero lástima que no podemos llegar al fondo porque no tenemos señal 72 que ese tipo ese tipo mamó la cultura de laburo este hombre trabajó desde los 6 años mira vos si y y bueno se quedó sin trabajo ¿crees que lo vaya a buscar? si está solo en la carnicería ahora ah no puede venir ah está al fondo la carnicería por eso está muy atrás este y ¿cómo es? y me llamó por teléfono y yo ¿cuándo puede venir? mañana y vino y al otro día empezó a trabajar y no vino nadie ¿sabes qué pasa? aparte otra cosa no hay más oficio no hay se acabó todas las verdulerías son no no por despreciar ni nada ¿no? toda la gente son bolivianos o peruanos vos lo sabrás sí y cada uno se pone su su negocio no vienen a trabajar acá de empleado quieren alquilártelo claro yo no alquilo los sectores claro está bien bueno es todo mío el supermercado son emprendedores no está mal hay mucha gente que sí lo alquila alquila la carnicería alquila la rolería César César después cuando termine la nota me gustaría que me pase el teléfono o que le pase a Carlita me gustaría hablar con el viejo carnicero le quiero hacer una nota al viejo carnicero ¿cómo no? 72 años pateando en la calle le entregó el currículo che yo quiero laburar y nadie entraba y el otro puesto no, no, no ¿sabés cómo me llamó? me llamó por teléfono porque yo di el teléfono al aire me dijo el número del supermercado lo di al aire y me llamaron me llamó y bueno lo cité en una entrevista y vino no me importó la edad a mí acá te digo yo siempre digo parece que pusieras en los avisos inútil presentarse sin experiencia pero porque vienen y están un día los pibes los pibes no duran nada 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 pero ya te digo no te dicen ni cuánto vas a pagarles le decís mañana venís por una entrevista sí, cómo no muchas gracias y lo llamo y qué pasó no viniste no, lo que pasa que pensé que iba a estudiar mejor y bueno pero no hay oficio no hay oficio ya te digo carnicero verdulero fiambrero no hay y el que tiene y tiene un poco de conocimiento se pone su fiambrería o su carnicería no es cierto está bien que hay muchos que están cerrando hay muchos y el otro puesto ahora me contás si el otro puesto lo pudiste cubrir sí sí, también también era para la verdulería sí, sí pero un muchacho más jóvenes pero ya te digo no se mataron hace unos 10, 12 años yo ponía aviso en los diarios y la cola llegaba de acá hasta hasta la otra cuadra de lo que sea hoy no pasan ni por la puerta y nosotros encima contratamos unas empresas que tienen bases de datos que vos pagás mensual y te dan una cantidad de datos ¿sabes lo que te dan? sí gente que está muerta gente sí ahí llamé más de una casa y dice no, mi marido murió hace 20 años mirá de cuando tienen la base de datos y te cobran como si fuera algo de ayer a la mañana es decir es difícil conseguir mano de obra en la Argentina es difícil conseguir mano de obra sí, sí, sí y vos ponele yo he tenido empleados de 15 años 20 años 30 años y lo sigo teniendo tengo empleados de muchos años acá en la empresa muchos años y no tengo empleados nuevos nada más que estos dos ¿qué pasó? lamentablemente los dos puestos lo dejaron por fallecimiento no porque se fueron falleció el carnicero y falleció el verdulero que era que había estado mucho tiempo ¿no es cierto? y uno se fue a San Juan a vivir porque acá ya no no le daba mala situación tenía que pagar alquiler y se fue con una familia a San Juan sí ¿cómo está la venta? los precios me entiendo me vas a decir que deben estar medio quietos ahora vamos pero primero me preocupa la venta ¿cómo está la venta? ¿cómo está la actividad? si yo te digo que hoy no me quejo ¿qué es vos? porque repuntó un poquito tuvimos que hacer un montón de cosas que antes no hacíamos tuvimos que negociar con muchos bancos antes yo tenía una cuenta corriente hoy tengo cuatro pero ¿por qué? porque pudimos conseguir descuentos en distintos distintos bancos ¿no? distintas distintas marcas de bancos que los lunes y martes tienen un 30% los miércoles un 25% los jueves sábado y domingo todos los días hay descuentos ¿me entiendes? entonces eso y eso te mueve lo que pasa es que no vemos el efectivo claro claro pero todo tarjeta todo tarjeta y pues pero dentro de todo no te podés quejar por último y cortito ¿crees que se va a recuperar el tema o no? yo creo que sí eso es un fenómeno gracias de verdad gracias por tu tiempo